La educación sexual en nuestro país ya no es excusa. Los jóvenes cuentan con suficiente información. Sin embargo, en la práctica, algunos no lo aplican. Los embarazos adolescentes siguen siendo una realidad. Una de cada cinco jóvenes no usa métodos anticonceptivos. Esta es la conclusión a la que llega un reciente estudio de una multinacional farmacéutica. Como consecuencia, más de 8.200 jóvenes entre 15 y 19 años dieron a luz el pasado año en España. ¿Cuáles son los motivos? ¿Abortar o dar a luz? ¿Qué riesgos conlleva cada una de las dos opciones? O sea, fe. Rotura de condón y marcha atrás. Y yo digo, va, ¿qué va a pasar? O sea, era como la cuarta vez y digo, ajá, ahí que puede salir, ¿sabes? Pero sí, sí puede salir, sí. De ahí fe. Tuve que empezar a trabajar de niñera, de camarera, hasta que conseguí el dinero necesario y pude ir a la clínica. Y lo hice y aborté. O sea, yo a las mañanas me levanto. Yo normalmente voy a sacar a mi perro, llevo al niño al colegio y de ahí me voy a trabajar hasta el centro, en bicicleta. De ahí luego voy a comer o vengo con mi jefa o vengo hasta casa a comer y vuelvo a ir a trabajar y luego me voy a estudiar a la biblioteca y de la biblioteca a las tardes voy a la academia a estudiar. O sea, me confronto en mi vida como puedo. Solo cinco. Yo te quiero diez. En 2012, con tan solo 15 años, la vida de Isabela dio un giro de 180 grados. Cambió las clases por las revisiones médicas. Sus caprichos e ilusiones se transformaron en pañales, biberones y mucha paciencia. Leo se ha convertido en el centro de su vida. Fue de una vez, ¿vale? Y puntería máxima, ¿vale? Me enteré el 14 de febrero. Bonito día. Porque me dolían mucho los ovarios. Pasé yo sola y me dijeron, sí, estás embarazada de dos semanas. Y claro, yo a mí me dio un bajón de tensión impresionante, rompía a llorar. En esos momentos lo odiaba, aunque no era su culpa, era de los dos, estaba claro, pero lo odiaba. Llega a casa y lo primero que hizo mi madre fue la frase típica de Mamá, ¿tenemos que hablar? Me dice, ¿no estarás embarazada? Y yo, mierda, y me echa a llorar. Yo nunca tuve ningún pudor al contarle muchas cosas de sexualidad o nunca las relaciones que se cuidara. Pensé que era un poquitito más lista. La tierra se abrió, me comió y le quería pegar, sacudirle y decirle, ¿qué has hecho? Por eso soy consciente de que yo no quería que siguiera con el embarazo. Porque era una niña cuidando a un niño. Y fuera de eso, es que era otra carga para mí. Es muy, muy duro porque es una niña que yo le enseñé todo. Gracias a Dios, pues tiene mi apoyo. Qué lástima que no hubiera tenido el apoyo de pareja, ¿no? Que es diferente. Sin embargo, no todos los embarazos adolescentes acaban en parto. 913 menores interrumpieron su embarazo en España el pasado año. En ocasiones, la mujer se vio obligada a mantener su decisión en secreto, lo que puede acarrearle graves consecuencias psicológicas. Se trata del síndrome posaborto. Lo sufrió esta joven, que abortó con 17 años. Me quedé embarazada. Cuando se lo conté no me quiso creer. Me decía que estaba loca, que siempre habíamos usado protección. Pero, obviamente, yo estaba embarazada y eso fue así. Así que él se desentendió totalmente de mí y me dejó. Y tuve que empezar a trabajar de niñera, de camarera, hasta que conseguí el dinero necesario y pude ir a la clínica. Ese día fui yo sola a la clínica, otra vez más. Y lo hice y aborté. Desde el pasado 23 de septiembre, las menores de 18 años que desean interrumpir su embarazo necesitan el permiso paterno. Legalmente, el aborto se permite hasta las 14 semanas. En el caso de que exista riesgo para la salud de la madre o hijo, este plazo se amplía hasta las 22 semanas. En Zaragoza, son dos las clínicas privadas a las que las mujeres pueden acudir para interrumpir su embarazo. Una de ellas es la clínica Actur. Alrededor de 150 mujeres abortan cada mes en esta clínica. Lo deseable sería que las menores no debieran interrumpir el embarazo. Bueno, eso es una cosa que, por supuesto, se debe intentar ir evitando con la educación sexual. No son conscientes de que con esa edad, el proyecto de la maternidad es difícil de asumir. Lo que es más arriesgado para una chavala, en casos extremos de 13 años, es un parto en esa edad que realmente un aborto. Un parto es un proceso médico mucho más complicado que un aborto. Cuando hay un buen apoyo, no se juzga la decisión que toma la mujer, sino que se le da recursos para que ella pueda pensar y decidir en cuanto a su deseo, es difícil que surgan luego problemas. Tampoco las jóvenes que deciden seguir adelante cuentan siempre con el apoyo de la familia. Algunas deben hacerlo solas. Ayudar a estas chicas es una de las labores de Red Madre, una asociación sin ánimo de lucro que se localiza en diferentes ciudades de España. Zaragoza es una de ellas. ¿Qué pasa con ese perfil de mujeres que están embarazadas, que están en ese entorno de dificultad, pero que ellas quieren seguir adelante? Ahí estamos nosotras. Nuestro lema es nunca estarás sola, te vamos a apoyar, pero tu embarazo es tuyo. Ni juzgamos ni les obligamos. Caterine acudió a Red Madre en busca de ayuda. Viajó a España con 20 años para alejarse de su pareja y a los pocos meses de estar aquí se dio cuenta de que estaba embarazada. Con su familia lejos de ella, salir adelante le resultó muy complicado. Tres años después, revive su historia. Siempre he sido una persona muy alegre y optimista, pero en ese momento no podía ir a sola. Te sientes y sola porque ves a los lados y no tienes nadie que te sujite la mano. Salir adelante. Luego conocí a una chica y me habló de Red Madre. Y pues acudí. Y pues las chicas me brindaron la mano con algo que es gota de leche, la ayuda con la comida de este y el otro y pues la ayuda con la psicóloga y pues he salido un poco. Ya de eso solo los recuerdo. A pesar de los recursos con los que cuentan los jóvenes, los embarazos a estas edades siguen estando a la orden del día. Cada año, más de 30.000 jóvenes españolas menores de 20 años se quedan embarazadas sin buscarlo. Yo creo que la causa número uno es que la gente joven tiene una concepción del erotismo muy reducido, muy centrado en la genitalidad, en lo que es la penetración. La gente joven no tiene perspectiva de riesgo. Es decir, no piensan a ver qué pasaría si nos quedáramos embarazados. Si uno se planteara eso, obviamente no habría embarazado. En el Centro de Promoción de la Salud se asesora de manera gratuita a jóvenes que pasan por este tipo de situaciones, sigan o no adelante. Uno de los psiquiatras de este centro es Jesús Barona. Viene una persona preocupada durante una situación que le coge de improviso y con la que se tiene que debatir. Entonces se encuentra con una serie de situaciones tanto a nivel familiar, como social, como personal. Su vida va a cambiar radicalmente. Entonces es una situación muy delicada para esa persona. Intentamos dar desde aquí el apoyo posible en base a cada caso en particular. El apoyo de la pareja, dicen, es también fundamental. Por suerte, Sara lo tuvo cuando el pasado marzo se enteró de que iba a ser mamá. A pesar de que tanto ella como su novio Matías aseguraban saber todo sobre los métodos anticonceptivos, en ocasiones practicaban sexo sin protección. Cuando se enteraron de la noticia, decidieron mudarse a Barcelona para darle un mejor futuro a su bebé, Darío. Ahora, tan solo un mes después de haber dado a luz, la pareja se enfrenta a su nueva vida como padres adolescentes. Entonces, nos poníamos alarmas cada tres o cuatro horas para darle de comer, porque si no, por él se quedaba dormido todo el día. Cuando ya está más complicado es ahora. Ahora que pide y que está dando guerra, cada hora y media o dos ya está... Vamos. La verdad que sí, al principio era mucho más fácil que ahora. Ahora necesita comer más, tarda más, y en vez de pedir cada cinco, pide cada dos. ¿Y cómo sigue todo? Igual, porque hacemos lo mismo de siempre, pero con uno más. Entonces, es como más completo, más bonito. No sé, y nos ponemos a ver una peli, pues con él encima, cosas así. Esos de antes, pero con él. O sea, no cambia nada. Lo que te cuentan otros padres de que ahí se acaba tu vida social y se acaba todo lo que hacías antes, eso es mentira. Depende de cómo te lo tomes. Cada caso es diferente y a cada mujer el embarazo le afecta de una manera distinta. Ser madre joven es una difícil tarea. Habrá buenos y malos momentos que sin duda marcarán los caminos de estas adolescentes. Lo mejor es tenerlo a él y, como te digo, su sonrisa. Verlo crecer, que está bien y que creo que es feliz, porque no le hace falta nada. Amor, cariño, que es lo principal. Los mimos eternos. Es el sentir que alguien te necesita. Ese es algo que no lo había sentido antes. Y es muy bonito. Son muchas las jóvenes que se enfrentan a embarazos en su adolescencia. La forma de afrontarlos y la manera de seguir adelante es selección de cada una. Aunque la sociedad puede influir a la hora de tomar una decisión, cada historia es única y la libertad, un derecho. Música 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 Música